Una de las principales preocupaciones de muchos emprendedores a los que mentorizo tiene que ver con las habilidades tecnológicas. Es algo que les preocupa mucho ya que tal y como están concebidos los negocios es fundamental aprender herramientas digitales adecuadas a cada tipo de negocio para poder avanzar y escalar y no quedarte en el mismo lugar. ¿Y a qué me refiero con habilidades tecnológicas? Podemos hablar desde el marketing online, o sea, cómo dar visibilidad en el mundo online a nuestro negocio, cómo grabar y editar un vídeo para nuestras redes sociales, cómo pasar un documento a PDF, cómo usar WhatsApp Business para comunicarnos con nuestros clientes de manera adecuada, cómo generar un código QR, una presentación interactiva o usar un CRM o ERP. Tal vez habrá cosas de las que he dicho que ni siquiera sepas lo que son, pero bueno, para eso estamos aquí. Un posible hándicap que nos podemos encontrar es nuestra propia resistencia al cambio. Si no asumimos que ese cambio es necesario para avanzar con nuestro negocio, no lo haremos, por lo que estaremos perdiendo el tiempo. Como verás, no se trata de conocer una única herramienta, se trata de analizar lo que necesitamos entender y abrir la mente a los cambios e integrar esos conocimientos y tecnología en nuestro día a día. Hola, soy Mónica Salvador, me encanta que estés aquí. Por cierto, si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo ya que me ayudarás a seguir creando contenido. Bien, ahora que ya nos hemos presentado, te voy a explicar lo que veremos en este vídeo. Veremos 5 cosas que puedes empezar a hacer hoy mismo para adquirir habilidades tecnológicas y aplicar a tu negocio. Y voy a empezar contándote una historia. Uno de mis clientes, vamos a llamarlo Juan, tiene un negocio muy especial. Desarrolla un producto casi único y exclusivo, un componente específico para barcos antiguos que te da toda la información necesaria para poder navegar sin riesgo, ya que según me explicó esos barcos carecen de la electrónica avanzada. El producto lo diseña él y lo fabrica desde cero y es conocido a nivel mundial entre clientes que tienen esa necesidad concreta. Hasta ahora los ha vendido a través de determinados distribuidores en distintos países y directamente al cliente final. Los clientes directos le llegan por el boca a boca. Como te he contado, nadie más desarrolla un producto así. Sin embargo, su negocio está estancado. No utiliza ninguna herramienta para facturar salvo un Excel. No analiza sus costos ni sus márgenes. Pierde mucho tiempo explicando el producto cada vez que alguien se interesa en comprar algo, ya que no tiene una web con toda la información, ni vídeos, ni material explicativo para poder mostrar al cliente y en vez de eso, pues cada vez que llama un cliente se pega media hora, una hora o dos horas el tiempo necesario al teléfono para explicarle cómo funciona. Como ves, mi cliente tenía un gran problema porque ya lo está solucionando. No utilizaba la tecnología para su negocio y por eso no podía crecer. Este cliente detectó el problema sin saber muy bien cuál era la solución. Buscó formación y empezó un programa de transformación digital para empresas que ofrecía una entidad local. En este programa formativo le enseñaron todos los avances tecnológicos que podía aplicar a su negocio. Pero claro, una cosa es saber la teoría y luego otra aplicarla. Además, eso nos ha pasado todo. Cuando empezamos a adquirir nuevas habilidades, es mejor ir paso a paso, ya que si no corremos el riesgo de bloquearnos ante tanta información y finalmente no hacer nada. Seguro que te ha pasado alguna vez. Bueno, pues después de formarse, posteriormente buscó ayuda y me contrató como consultora y definimos el plan de acción y su implementación. El plan que elaboramos para implementar esa digitalización de su empresa fue algo parecido a este. Primero nos centramos en el modelo comercial y definimos que tenía que tener una página web incorporando venta online de algunos productos que ya están predefinidos y esa página web tenía que tener toda la información importante para el cliente. Respecto a la relación con el cliente, definimos poner en marcha el WhatsApp Business con el catálogo de productos implementados, respuestas automatizadas y toda la información de su empresa incluida ahí en WhatsApp Business. Luego también él tenía un canal de YouTube muy básico que realmente no estaba trabajado, entonces definimos una actualización del canal de YouTube con un rediseño, nuevo enfoque, nuevos vídeos y compartir en la página web esos vídeos que le va a servir también de información para sus clientes. Respecto a la gestión de datos, definimos que necesitaba un CRM tipo Holder o similar. Si no sabes lo que es, te dejo un vídeo en la cajita de descripción con toda la información. Ese programa CRM le servirá para recopilar los datos de los clientes, facturar y gestionar la relación que tienen con sus clientes. Evidentemente esto no se hace en un día ni en una semana. Es un proceso y cuando tenga todo implementado, tendrá tiempo para pensar en estrategias para escalar su negocio, ya que podrá controlar todos los aspectos del proceso. Y esa es la idea crecer y escalar sin morir en el intento, apoyándose en herramientas tecnológicas sencillas y efectivas. Espero que la historia de Juan te haya inspirado, ya que es un caso real y estoy ahora mismo tratando con muchas empresas que están en ese proceso y realmente los cambios se ven una vez empiezan la implementación de toda esta tecnología. Vamos a ver mi recomendación de esos cinco pasos iniciales para digitalizar. La primera recomendación es comprender la tecnología y cómo se puede utilizar en tu negocio. No todo te va a servir. Evidentemente hay mil herramientas y mil cosas que podemos aplicar. Entonces tienes que conocer. A veces es mejor ir de la mano de alguien que analice tu negocio y te diga oye, esto es lo que te viene bien a ti. Vale, hay un sinfín de herramientas. Es importante que tengas una visión de lo que puedes utilizar en tu negocio para que luego decidas lo que realmente puede ayudarte. El segundo punto, analiza el impacto de la tecnología en tu negocio. Esto es importante porque te dará la motivación para cambiar e implementar esa tecnología. Si no ves lo que vas a poder conseguir, realmente no vas a tener ese empuje para hacer los cambios necesarios. Como tercer punto, desarrolla un plan para adaptar la tecnología integrar a tu negocio. Como te comenté anteriormente, no se puede implementar todo de golpe. Debes hacer un plan para ir integrando herramientas y viendo el resultado. Tienes que ir poco a poco. Yo empezaría por lo más simple para luego ir a lo más complejo, ya que si de repente te lías a meter de todo y a querer implementar todo, lo más seguro es que te bloquees y no hagas nada. Por ejemplo, podrías empezar a utilizar WhatsApp Business para la comunicación con los clientes. Dentro de esta herramienta puedes tener respuestas automáticas, catálogo de productos, servicios, respuestas rápidas, etiquetar a los clientes y muchas herramientas que te ayudarán a que la comunicación sea más rápida, efectiva y fluida. Como cuarta recomendación, fórmate y forma tu equipo si lo tienes sobre cómo usar la tecnología que estás implementando adecuadamente. Puedes tener el mejor programa del mercado, pero si no lo usas, no sirve de nada. Recuerdo el caso de un cliente que tenía un programa de facturación muy potente y seguía haciendo los pedidos con Álvaro a mano. No sabía utilizarlo. Al final tienes que encontrar la tecnología adecuada, pero también aprender a usarla y enseñar a las personas que colaboran contigo. Como quinta recomendación, te recomiendo que supervises la tecnología y realicen los cambios necesarios. Revisa si realmente estás obteniendo los resultados adecuados para tu negocio. Es esta la herramienta que necesitas. Tienes que ver si realmente te está dando resultados, porque si no, pues tendrás que buscar otra herramienta que realmente te ayude a obtener lo que necesitas en tu negocio. Como verás, no es algo complicado, pero si requiere de implicación y tiempo. Si quieres que es el momento de dar el salto tecnológico en tu negocio, puedo ayudarte. Contáctame y tomamos un café virtual. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo. Y si tienes dudas, déjamelo en los comentarios y estaré encantada responderte. Nos vemos en el siguiente vídeo.